30 de mayo Se te pueden contar verdades espirituales, pero solo si las pones en práctica en tu vida y las demuestras se hacen reales para ti y viven y se mueven y tienen su ser en ti. Debes pensar por ti misma, vivir por ti misma y averiguar las cosas por ti misma. Debes tenerte sobre tus propios pies y no esperas jamás que alguna otra persona lo haga por ti. Vuélvete hacia adentro, busca en tu interior cada respuesta y allí la encontrarás. Quizá eso requiera tiempo. Tal vez necesites aprender a tener paciencia y a esperar en mí, pero cuando tu fe sea lo bastante fuerte, encontrarás todo lo que andas buscando. Aprende a estirarte, a crecer y a expandirte. Aprende a beber de la fuente de todo poder, todo conocimiento, toda sabiduría y toda comprensión. Vuelvete hacia mí continuamente, el Señor tu Dios, la divinidad en ti. Jamás te defraudaré ni te abandonaré, porque seguramente a estas alturas ya sabes que yo estoy contigo siempre. Siempre. Gracias por ver el video